Hola amigos, SPM aquí con un capítulo más de Apple Within 2, vamos a ver, nos faltaba por mirar algo, no me acuerdo que, vamos a volver al juego, eso, se había desactivado el mando, habíamos visitado a mi amigo Neil, para decirle que no quedaba nadie vivo en su equipo, y no nos quedaba nada más que ver por aquí, creo que ya lo habíamos visto todo, porque en este almacén no había forma de acceder, nos falta ver que hay aquí, al final de esta carretera, y despejar un poco esta zona que está llena de enemigos también, y también acceder a la médula, que es el nombre más raro, acceder a la médula desde el refugio, desde el otro refugio, que camino, vamos a ir por aquí, que ya que está todo despejado, toda esta zona, podamos estar tranquilos, salvo por nuestra amiga, la fantasma, y ánima, avanzamos lentamente, sin prisa, agonizantemente lento, me había dejado unas cajas por aquí, sí, sigamos avanzando lentamente por la calle, también sé que hay un par de enemigos haciéndose los muertos por aquella zona, pero creo que los vamos a dejar, no sé dónde miras, voy a asomarme un momento aquí, donde encontramos la pieza de, del rifle de largo alcance, no venía por esto, pero bienvenido sea, es que creo que había en alguna zona por aquí, líquido rojo, o sea, no me lo habría imaginado, es que lo gracioso, que me suena de haber recogido más, más de uno, que es lo que tengo, en fin, vamos a ver, qué hacemos, intentamos despejar la zona, o accedemos a la médula, podemos intentar ver lo que hay, aquí, al final de esta carretera, o incluso visitar a nuestra, amiga, la que salvamos, tiene que venir para acá, paso, si es que hay unos cuantos, si es que hay unos cuantos, vale, debajo de ese coche, no parece que haya nada, sin embargo, ese está cubierto, de gasolina, por aquí mejor no, por aquí mejor sí, vale, hemos llegado hasta aquí, solo para encontrar un coche, que pierde gasolina, y tenemos ahí a uno, que está nervioso, no deja de, y no gira, así se gira, y nuestro amigo el chillón, viene por ahí, vamos a ver, aquí tengo mejor, perspectiva, y mi idea es, que no debería intentar, no sé si es buena idea, desperdiciar un biloto, para esto, porque cualquier impacto, hubiera hecho, vale, ahí hay una tía, que espero que no me vea, vale, vamos despejando, poco a poco esto, que se dé la vuelta se da la vuelta aquí no hay nadie la que está mirando para acá no dejo de oír al bicho asqueroso que está oh, que está allí cerca mmm mira vamos a despejar un poco esta zona podemos intentar atraerla aquí siempre y cuando se aleje del gritón no creo que sea buena idea hacer esto que te quitesita que te pueda apuntar a la cabeza no, no, te apunto, vale, ahora sí ahí te vas pues nada y me imagino que a tu amigo acá no llegaré es que el láser no sé si acaba desorientando más que ayudando vale, estupendo vendrá para acá te apuestas que viene por el lado contrario venga que no me vea siguen dando, siguen dando, siguen dando acércate, 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 acércate que haces, idiota es estupendo vale, mi estrategia de machacar los botones para las emboscadas no contaba con que aquí al amigo le dé por escalar ha sido culpa mía no me queda otra que asumirlo y lo que voy a hacer ya que tengo munición de sobra es estupendo y también cuando corre le da por saltar quiero cargarme a este tío que es el que más cerca está a ver si puedo joder cuando esté cerca de los otros pegarle un tiro y que suelte el fuego a ver si los quema todos entre por ahí pues va a ser que no que no ha quemado a nadie pero al menos puedo acercarme a este con ciertas garantías hasta que vea aquella que se viene para acá date la vuelta que bien sincronizadas están a ver por algún motivo se me ha desconectado los auriculares se han puesto el monoligón estéreo vale ya han vuelto vale tengo aquí a dos y por un momento aquella me estaba viendo tengo un tiro tengo un tiro que si tengo un tiro tengo la posibilidad de gastar una bala de estas a ver zoom es este y que mejor que hacerlo desde aquel de allí por si se acerca prenderle fuego aunque creo que estoy demasiado lejos ¿no? pero bueno si estoy demasiado lejos mejor a ver si soy capaz de atinar buen disparo buen disparo o sea en detective castellano ¿la he matado? ¿de un tiro? ¿de un tiro? ¿en serio? ¿muerde un tiro? la última vez que me enfrenté a a uno de esos gasté gasté varios virotes y varios tiros de escopeta en la cara sí que es fuerte ¿y dónde está el cadáver? aquí no me verá ¿no? aquí no me verá ¿no? vamos a ver dónde vamos a ver dónde no sé si podré matarla desde aquí una cuenta como emboscada en el candadio ya me vamos a dar la vuelta venga Sebastián ahí está que corre allí hay algo que vale es una luz ¿dónde está? si de verdad la he matado ¿dónde está el cadáver? debería estar por aquí ¿verdad? voy a cargarme el tío este voy a buscar el cadáver voy a buscar el cadáver voy a cargarme el tío este Hay que ver con qué confianza Aquí el castellano se abraza A estas cosas que están podría ¿Dónde cojones? ¿O no lo he matado? ¿Y se ha ido por pata? ¿O no lo he matado? Que no creo Porque si no el cadáver debería estar aquí ¿O está muy bien escondido? Que no creo tampoco No estaba tan para acá Estaba entre los árboles Aquí Ha sido un glitch Espera, 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 espera Ya estaba ya al lado del coche Así que la línea de disparo tiene que ser esta A ver, esto para aquí Saqué esto Y apunté Tal que aquí Vamos a ver Vamos a ver A dónde nos lleva Porque si se ha ido Vaya gracia Porque he perdido un montón de gel verde Voy a revisar el vídeo Porque La desaparición Del cuerpo Del cuerpo No me cuadra Vale, imagino que estos son Se ven unos a otros Con la que ni nadie Me cago en tu puta madre Y encima tenía la equipa La escopeta Me ha hecho gastar un cartucho Vamos Y a ese Le podía dar pato a la cabeza No sé Tengo que cuidar mi lenguaje Pero me fastidian Estas cosas Tú ¿Ahora qué? Que forma más tonto De perder un cartucho Bueno Eso sí que lo hace bien el juego Te lo pone de manera Que te fastidia Hasta perder Hasta fallar un tiro O perder una bala tontamente Deja de cansarte ¿Dónde habrá ido el cuerpo? Bueno, no sé si A ver Me extrañaría mucho Que un solo tiro Lo hubiera matado Así que de suponer Que tras disparar Y al no encontrarme Hubiera salido a buscarme Por ahí Pero lo normal es que Si no me encuentra Si no me encuentra Hubiera vuelto a A su sitio de patrulla Bueno, lo mismo está Por allí En fin Da igual Bueno, no da igual Porque he perdido mucho hall Pero No le voy a dar más vueltas Voy a investigar Ah, creo que ha salido Relativamente bien Podría salir mejor Desde luego Pero bueno Voy a ver que hay Parece que hace falta Una contraseña Vale Pues entonces nada Aquí tengo medicina Y No sé si he conseguido Hall de sobra Para algo más A ver ¿Cuánto hell tengo? Porque hasta que no me acerco 8.000 Yo tengo que parar Con otra Parece que necesita Un poco de ayuda Detective ¿Cómo voy a... Vale Tatiana No tengo ni una llave más Vale Me va a decir otra vez Lo de su gilo Vale Esto me mola Lo de atacar Desde lejos Aumentar la salud Bueno Reflejo Vamos a gastarlo aquí Y si me ayuda a esquivar Mejor Vamos Y lo siguiente Que voy a hacer Es mirar Vamos a ver He conseguido mucho más pólvora 8 16 8 Que no tengo que gastarme la mitad Cartucho de escopeta No voy a coger Porque aquí tengo que sobra Y el fusil de precisión Por ahí Había más Vale Vámonos Y nos falta comprobar Cafelito Nos falta comprobar Ya por fin Donde estaba Lily Creo que sí Que ya está prácticamente Toda esta zona Hasta donde puedo llegar Que yo sepa Esta Esta despejada Y explorada Y explorada Bueno Cojamos La bala del fusil Que me dejé Porque para qué dejarla ahí No Este sistema Es muy del Resident Evil A ver Vale El ordenador El otro ordenador Aquí es donde empecé Pues nada Solo falta llegar A ver Donde está Lily Bueno Se supone que es Lily Un momento ¿Por qué en el mapa No aparece? Esta es una mesa de trabajo Muy bien Pero la otra mesa de trabajo Que he encontrado ¿Por qué no aparece En el mapa? Ya no son mesa de trabajo Se han perdido por algo Y por otras mesas de trabajo Me refiero Concretamente A la que está aquí No llegué a entrar Nunca aquí Vale Pues eso es lo malo De mezclar Varias Partidas O sea Cuando vine aquí Sin pensar O sea Sin pensar A las bravas Vale Vale Pues menos mal que el mapa Un momento No No lo ha guardado Yo tengo que usarla Para que aparezca En el mapa Venga Pues usémosla Venga Ahora sí Muy bien Usada Fuera Ahora sí Ya se aparece en el mapa Y sí Sé que todavía queda Por ahí algún Muerto Y de hecho Estoy viendo una hierba Pero De momento Creo que eso se va a quedar ahí Aunque podría usar El truco Que usé antes Dispararle desde aquí Vale Sé que está ahí Pero por algún motivo No lo veo Vale Ahí Ahí te veo Vale No No me ves Aquí no hay nadie Y más gel verde Para mí Y He despertado Aquel de allí Joder Qué bien funciona El sistema de cobertura ¿Dónde vas? Ven para acá Oh No me digas que lo he perdido Esto Eso que se asoma De vez en cuando Lo hace a él Yo no lo hago Esto Yo no lo toco Se asoma a él Venga Ven para acá Joder Ahora vas a acelerar A ver Se da la vuelta ahora Allí que va En lugar de venir Todo el camino Al menos Ya Sebastián Castellanos Anda A una velocidad Decente Agachado La suficiente Como para Poder alcanzar A los Tíos estos Y acá El coche Tiene algo Debajo El sombrillo Que estoy viendo Ahí A lo tonto No sé Vamos a mirar Me caguen En la amiguita Si aceleras un poquito Mejor Vale Vale No ir Por ahí ¿Dónde está puerta? Esta no está abierta Pero lo malo es que estaba en la zona que quería explorar Habrá cogido Habrá cogido Y es un pie Sí Es un pie No ir No ir No ir No ir No ir no me he fijado si había hasta atrapa en el coche qué mal rollo parece que está atrapa si, muy bien, venga estaba dentro del coche vale aquí estaba mi amiga la última vez estaba por aquí yo no sé para qué me equipo si es inmortal espero que se haya ido debería estar muerto bueno, vámonos de aquí pues a no dejar de oír cosas vale a velocidad, vamos pues nada a guardar y listo lo vamos a dejar aquí no me acostumbro a que me salte la tía esa el ánima bueno continuamos otro día esta otra la tía la tía Gracias por ver el video.